¡Ey! ¿Qué? Vamos a continuar con la Liga, con la Champions, la Copa supongo y nada, pues nos plantaremos prácticamente ya en el mercado de invierno Vamos sin pausa, pero tampoco sin prisa, ¿vale? Vamos a ver el equipo, el equipo, bueno, es el típico, ¿no? Es el que venimos utilizando ya desde hace bastante tiempo Y cambios que pueda haber, pues seguramente el de Jiménez puede ser uno de los cambios y realmente poco más Sí, supongo que el de Jiménez será uno de los cambios y en principio no va a haber muchos más cambios de la plantilla titular a la suplente Bueno, de la suplente a la titular, mejor dicho Durante este tiempo, tengo un auricular puesto y no sé por qué, me lo voy a quitar, tío Neymar ha marcado, me sentía raro, tío, porque estaba hablando antes con un colega y eso Y lo tenía puesto, pero me sentía raro, tío, vale, ya estoy bien, ha marcado Neymar, se queda, se queda Se queda Se queda Neymar y se queda también James Rodríguez, no, James se ha ido James, bueno, James y Neymar se quedan, se quedan, pero no se quedan Se quedan, pero no se quedan realmente ninguno de los dos, los dos se han ido fuera de la liga española En este mercado Y puesto en el club, no me interesan mucho tus peticiones, no me interesan mucho tus peticiones, Rugani Eh, si te quieres ir, te vas Así de claro, si te quieres ir, te vas, y ya está Y no hay más A ver, eh, entrenamiento, vale, bien, supongo Supongo que sí Supongo, supongo Sigamos suponiendo Llega la copa, llega la copa, eh, ojo Dejémonos de tonterías porque llega la copa He llegado y estoy listo para ojear, vale, sí Voy a poner otro de los ojeadores De hecho había uno que estaba hasta diciembre Pero lo he quitado porque, eh Bueno, para poner los tres al mismo tiempo, tío Vamos a echarlo, vale Porque no está al máximo Y vamos a buscar si hay alguno al máximo Dime que sí No, no lo hay Pues si no lo hay, cojo este que es el peor que hay Lo despido Y volvemos a intentar contratar a uno Nada, no sale nada Pues este otra vez Eh, así podemos estar un rato Espero que no tarde mucho en salir uno bueno Eh, ¿qué pasa? Que solo, si quito el de 19.000 Solo sale de 19.000 ¿O cómo está la cosa? Eh, parece que sí Vamos a coger el mejor de ellos, vale Vamos a hacer un intento más Y si no, pues Vamos a tener un problema Vale, un intento más Venga, nos estamos acercando, vale Nos estamos acercando Oye, 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 oye Nos estábamos acercando Y de repente Viene este que es bastante malo Yo no sé por qué directamente No te ponen uno bueno, tío Es que no lo entiendo No sé quién ha hecho esto Pero, tío Podrían arreglarlo Podrían ponerlo en FIFA 18 Que se cogiese directamente a los mejores, tío No que tengas que estar aquí Esperando que salga uno bueno A ver Tres más Tres más, vale Tres oportunidades más Este ya tiene 5-3 Este ya se está acercando Este se está acercando más todavía 4-5 Vamos a ver, vamos a ver 4-3, ¿no? 4-3 no me vale, tío No me vale de nada Voy a buscar uno más, vale A ver Aquí puedo estar mucho tiempo Lo sabéis, ¿no? Vale, me quedo con este Vale, me quedo con este y ya está No sé, no sé, tío Podrían hacer las cosas bien Pero no les apetece No les apetece Bueno, pues nada Vamos a mandar este a Francia Ya que es francés Y este último ya sabéis Que siempre mando uno a Latinoamérica ¿Dónde podría mandarlo? Podríamos mandarlo a Brasil Que es donde Donde ahora mismo De donde es Neymar Que es el mejor jugador del equipo Ahora mismo Vale, pues listo Vamos a continuar Vamos a ver Partido contra la Almería Sí, la Copa A ver No creo que vaya a jugar Con el tercer equipo Primero porque no lo tengo hecho Pepe rechazado Me da igual La verdad que rechace Le he ofrecido un contrato a Pepe También a Cross Habrá que ver qué dicen Y como digo A ver Primero no Bueno, sí, sí que tengo El tercer equipo hecho Vale, tengo el tercer equipo hecho Venga, vamos a jugar Venga Vamos a ver Jugamos en casa Contra la Almería Dejémonos de tonterías Ya caímos el año pasado Con el Numancia Ya hicieron la gracia ¿Vale? Ya Suficiente, ¿vale? La gracia se hace una vez Pero no dos Marca a Álvaro Jiménez Y expulsan a Marcos Llorente Vale Tarjeta roja Minuto 18 Sí, está muy bien Duarbier falla un penalti Gracias Duarbier es jugador de mi equipo ¿Puede ser? Puede ser, eh Aveledo marca Aveledo marca seguramente en su debut Porque ese jugador No me suena a mí que haya jugado Muchos partidos Y dos tarjetas rojas, tío No entiendo Dos tarjetas rojas Dos goles de mi equipo Un penalti fallado Duarbier Que creo que es jugador de mi equipo Y es el lateral izquierdo Vamos a mirarlo Este jugador Creo que lo tengo yo, tío A ver Creo que es un jugador Que tengo yo cedido A ver Vamos a buscarlo Eh Estos son los cedidos Hay que haber más, ¿no? Ah, no Es Barbier No Duarbier Vale, pues No, pues me he colado Me he colado, tío Pues si me he colado Pues se dice Ya está Tampoco pasa nada Marco Llorente se ha ido Con una roja No entiendo muy bien por qué No sé qué habrá hecho Pero bueno Tenemos ahí mensajes Ahora mismo no me interesa mucho Eh Estamos teniendo un comienzo Un poco raro Un poco raro el comienzo Pero bueno Vamos a ver qué tal Informe sobre filial Me importa poco Problemas con cross Le he ofrecido un millón a la semana ¿Vale? Si rechazo un millón a la semana De hecho ya sabíamos Desde el episodio anterior Que si rechazaba Es porque Porque le daba la gana Y Bueno Vuelve a rechazar ya Con una oferta Completamente desorbitada Un millón a la semana Es una maldita locura Partido contra el Valencia El bicho Que sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando El bicho 38 ya A ver Sigue bajando Pero En rendimiento Sigue igual de bien Así que No me voy a quejar Partido con el Valencia Después qué La Champions Sporting Sporting fuera de casa Vamos con suplentes Contra el Valencia Y la verdad es que Nos podemos permitir Con suplentes contra el Valencia Y seguramente Vamos a ganar Con suplentes contra el Valencia Tenemos un equipo Completamente impresionante Estamos como el Madrid De la vida real De hecho Estamos un pocito por encima Incluso Vamos allá Real Madrid-Valencia A ver cómo acaba esto A ver cómo acaba esto El Valencia Que bueno Tampoco es que tenga Aquí un equipo De la hostia Es que sabía Que me iban a marcar Tío Sabía que era decir Algo malo del Valencia Y marcar Ha marcado Santimina Ha empatado Marcelo Ha empatado Marcelo Y vamos a por ese segundo gol Que nos da la victoria Joder Ha salido Castel Que no es mal jugador Para nada Sale Odegaard 5 para el final Marca Marcelo Marcelo ¿Qué te pasa? Tío Te has convertido en goleador Ahora de repente Pues muy bien Me parece perfecto Vaya No tengo ningún inconveniente Dos mensajes ¿Qué? Fin de la sanción Me he puesto en el club ¿Cómo que me he puesto en el club? Cristiano ¿Te vas a quejar de tu puesto en el club? Que no paras de bajar valoración Y estás jugando los partidos más importantes Hay cosas que no se entienden Hay cosas que no se entienden Y una de ellas es eso ¿Por qué Cristiano se está quejando De su puesto en el club? Tío Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo El año que viene Podrían mejorar estas cositas Tío En vez de meter tantas cinemáticas Y tantas tonterías Porque ahora Cinemáticas está muy bien ¿Vale? Yo no me voy a quejar Ni mucho menos De hecho me parece Me parece muy bueno Pero no dejan de ser detalles No dejan de ser detalles A la jugabilidad no afecta Que te metan cinemáticas No afecta a la jugabilidad Lo que se afecta a la jugabilidad Es que se esté quejando De su puesto en el club Cuando es un jugador titular Que está jugando La mayoría de los partidos importantes Y eso Eso jode Eso jode bastante Partido contra el Sporting de Portugal De la Champions Evidentemente ¿Con quién vamos? Con el bicho Con el equipo titular Tío Deja de quejarte Cristiano Joder Deja de quejarte Pues eso es lo que digo La cinemática está muy bien ¿Vale? Está muy bien Yo no me voy a quejar De hecho me parece un paso Un paso adelante Del mundo carrera Pero No dejan de ser detalles Porque Vas a poder Renovar contratos Esto ya se puede hacer Sin necesidad De que te metan cinemáticas ¿No? Igual La renovación de contratos Hemos visto que Sí que ha mejorado Ha mejorado Han metido las cláusulas De rescisión Han metido unas negociaciones Mejores Pero También pueden meter Las negociaciones mejores Sin necesidad De hacer la cinemática Y todo eso Con el tema de los fichajes Pues más de lo mismo ¿No? Pero Pero tío Lo que tienen que hacer Es cambiar la jugabilidad real A ver Ahí han cambiado Evidentemente El modo de negociar Traspasos Y negociar contratos Lo han cambiado Y eso Es bueno Pero eso es algo Que podían hacer Sin meter tantos detalles Y Además de mejorar eso Pues podrían arreglar Otras cosas En vez de meter Los detalles De las cinemáticas Que están muy bien Para llamar la atención Y todo eso Pero que no afectan A la jugabilidad Ni mucho menos Vamos a ver Paco Alcácer Borja Bastón Están por ahí Podría ponerlos Pero no No me apetece demasiado A ver Diego Costa Diego Costa Está ya en las últimas 30 años Es que no No veo Alcácer Tío Es que Alcácer No es un jugador Que tenga regularidad En su club Entonces No sé yo Cómo va a rendir En la selección A ver Están pensando En renovarme O no No sé qué hará Porque la verdad Con España No llegamos Tampoco muy lejos No sé qué acabarán haciendo En fin Vamos a continuar A este modo Carrera Por cierto Le queda poco Bueno A este y a todos A este y a todos En general Le queda poco Porque este vídeo Este vídeo A ver Lo subo Lunes 28 de agosto Es decir Menos un mes Para que salga FIFA 18 Y hay que tener en cuenta Que el PES sale antes Que el FIFA Y que en cuanto salga el PES Las series en FIFA Acaban O bueno Acaban O prácticamente Acaban Habrá que ver Habrá que ver Qué ocurre Pero bueno Ya veremos No hay prisa Atlético Real Madrid Jugamos el derbi Con el equipo titular Evidentemente Y el Atlético Bueno El Atlético No sé Saca a López En portería Marca Rafael Varane Expulsan a James Y falla un penalti Isco Todo eso en 7 minutos Unicamente 7 El número del bicho Aunque aquí lo lleva Neymar Cambian al bicho por Asensio Y marca Isco Vale Todo concuerda ¿Veis? No En realidad no En realidad no Sale Modric Por Neymar No entiendo muy bien Ese cambio Supongo que será Para sacar un centrocampista Más Ya que teníamos A James Expulsado Pues con uno menos Hemos ganado El Atlético En el Calderón Gol de Guameyang En el 90 Que importa poco Me importa Bastante Bastante poco Vamos a ver Estamos primeros En la fase de clasificación Para la Eurocopa Que estamos jugando Ahora mismo Y tenemos un partido Con Italia Italia Cuidado Es una selección potente Y esta segunda Lo hemos visto ahí Si Italia nos gana Se coloca primera Nosotros segundos Incluso tercero No sé cómo estará El tercero ahora mismo Nada El tercero no nos alcanza Pero tampoco Hay que ir Tan sobrados Me he puesto en el club Florenzi Me he puesto en el club Courbet Y me he puesto en el club Marcelo A ver Si se quejan jugadores Que son suplentes Lo entiendo Que se quejen los canteranos No Porque los canteranos Deberían haber salido Cedidos ¿Vale? Este es el tema Esto es uno de los temas Que yo quiero tratar Para FIFA 18 Si un jugador Se queja con su rol En el equipo Y yo veo Que no le voy a dar Más importancia De la que tiene En ese momento Ese jugador Sale del equipo ¿Vale? Es una de las cosas Que quiero hacer En FIFA 18 Otra cosa Es el tema canterano ¿Vale? El tema canterano Si están cedibles Si no llegan ofertas Yo no puedo hacer nada Pero Con los jugadores Que son suplentes Y eso Es un tema Importante a tratar Y seguramente Si se queja un jugador Pues se va a ir Sin más Análisis de objetivos Renovamos evidentemente Y Bueno Pues es un tema importante Es un tema importante ¿Vale? No me habréis cambiado El equipo ¿No? Porque hay veces Que cuando renuevas No Creo que es cuando Te lo piensas Cuando te piensas La renovación Es cuando Te cambian Te cambian La convocatoria Igual ahora No lo han cambiado Porque estaba Estaba ya Con los partidos Aquí delante No lo sé Partido contra Italia Venga Vamos con el equipo titular Y a ganar Y a ganar Este partido No lo voy a saltar Rápido Porque no es amistoso Es un partido importante Y bueno No sé si llegaremos A esa Eurocopa Estamos en la Estamos en la tercera temporada La Eurocopa Sería en la cuarta Al final de la cuarta temporada Si que estamos bien Aveledo Zacarías Aveledo Aquí lo tenemos El jugador que ha marcado antes gol Es media punta Y no sé Dónde será Pero vaya Ese nombre Zacarías Aveledo A ver Está claro que francés no es O es de Latinoamérica O es español Quién sabe Vamos a Seguir Partido contra Escocia Escocia No ha ganado Ni un solo partido Así que no tenemos que pinchar Jugamos en casa Además Vamos a hacer alguna Rotación Podemos poner a Borja Aquí no está la Borja ¿Alcácer? ¿Cómo Alcácer? Oye que me han cambiado Si me han cambiado La convocatoria Si me lo han cambiado No me han tocado el once Creo Creo que no me han tocado el once Pero si me han cambiado La convocatoria Gese yo creo que no lo había convocado Denis Suárez tampoco Asejo tampoco Yo estaba con dos porteros Alcácer Alcácer tampoco O sea Alcácer lo acababa De dejar fuera Me han cambiado la convocatoria Tío han hecho lo que han querido Pues me parece muy bien Me parece muy bien Mira vamos a poner Alcácer Venga Vamos a poner Alcácer Y si lo hace bien se queda Si no pues se va Se queda Otra vez con él se queda Ha sido sin querer Vale Ha sido sin querer Pero es que Es verdad tío Si lo hace bien se queda Si no se va Vale Vamos allá Con Alcácer Con Alcácer en punta Y con Thiago creo que he puesto Y con Jaime Martínez en defensa He quitado a los que estaban cansados Vale Vamos allá Vamos allá Escocia que no ha ganado un solo partido No ha ganado Ni siquiera ha empatado Y me marca de penalti En el minuto 5 Richie Un aplauso Un aplauso a Richie Ha empatado Thiago Se lesiona a Marshall El portero Si no lo cambia Igual canta Marca Isco de penalti ¿Por qué digo Isco? Si es Thiago Marca Thiago de penalti Marca Coquel 3 a 1 Hemos remontado el partido Y Alcácer Está desaparecido Alcácer Te veo desaparecido Vamos a mirar la valoración Del Cácer Vale No sé si puedo mirarlo eso No sé si puedo mirarlo eso Me gustaría mirarlo Me gustaría mirarlo Vale Porque si no Sé que cuando esté la nueva convocatoria Se me va a olvidar hacerlo Así que vamos a mirar A ver si esto se deja de quedar pillado Vale Esto lo debería arreglarlo Tío Demasiado de dentro Entiendo que haya muchos equipos A la Champions Y a la Europa League Pero no es motivo Para que se quede tan pillado A ver Paco Alcácer 6'7 6'7 Es una valoración Bastante baja Paco Pero Diego Costa Tiene menos Así que se va a quedar Diego Costa Tiene menos Así que Alcácer Se quedará Y después el tema De los demás Pues no sé Porque Denis Suárez Y Gese Los han colado ahí por la cara De hecho ni siquiera aparecen aquí Ah vale Solo aparecen los que han jugado Vale Solo aparecen los que han jugado Bueno pues No sé Gese y Denis Suárez Ya veremos ahora Lo que hacemos con ellos Sancionado ¿Quién? Koke Vale Me da igual Y volvemos con el Madrid Por fin Ya era hora Partido contra el Celta Kroos se inclina por el Chelsea ¿Cómo que se inclina por el Chelsea? No Kroos no se inclina por ningún equipo Porque Kroos no se va a ir Kroos se inclina por el Chelsea Dice Que se va a inclinar Si no se inclina por nadie No me jodas Partido con el Celta Que no está No está entre los seis primeros ¿Qué hace el Barça? Quinto Es que está quinto Pero está a dos puntos el segundo Y yo al segundo Le saco nueve Estamos Estamos bastante sobrados No hay nadie Que nos haga competencia Pero el Barça está quinto Bueno Partido con el Celta Vamos con el equipo titular Que es fuera de casa Ha puesto a Grune ¿Quién es Grune? Ha puesto a un jugador de filial Ahí por la cara Vale Joder Mira que hay jugadores Para sustituir a James A Modric Casemiro Asensio Cossielo Hay muchísimos jugadores Y sacan a Grune Pues muy bien No me parece mal Fíjate No me parece mal Ha marcado Carvajal También Isco Ha salido Morata Por Cristiano Que está Está bajando un poco el nivel Cristiano No sé si Si está relacionado eso Con la bajada de media Pero bueno Ha marcado Neymar Y al final 0-3 ganamos al Celta Y otros tres puntos más Tío Vamos sobrados Vamos muy sobrados Y cuando vamos tan sobrados ¿Sabéis lo que pasa? Que perdemos en la Copa Y no quiero perder en la Copa No quiero perder en la Copa Entrenamiento Venga Venga Entrenamiento A ver Ahora mismo no sé quién es Grune Voy a buscarlo Voy a buscarlo Me he interesado por este jugador Ha jugado Ha jugado contra el Celta Y hemos ganado 0-3 Malo no puede ser Malo no puede ser Eh ¿Quién eres? Grune A ver Grune 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 ¿Lo he pasado? Entiendo que sí Que me lo he pasado Eh ¿Dónde está este jugador? ¿Quién es el que ha jugado? Tío ¿Quién es Grune? No tío En serio Está aquí Grune Tío ¿Quién es Grune? Aquí joder Grune 61 de media Alemán supongo ¿No? Sí Pues no sé quién será Pero no parece haberlo hecho mal Dos mensajes tenemos aquí Borja sube de 84 Estaba al comienzo del episodio con 83 De hecho cuando he hecho la convocatoria de la selección tenía 84 y no me he dado ni cuenta Vale vamos a seguir Partimos en el Bayern Llevamos 4 victorias en Champions De hecho creo que ya somos líderes pase lo que pase Eh Sí porque la diferencia de goles no creo que me la recorten Así que voy a ser líder pase lo que pase Eh Vamos a ver El equipo titular ha jugado antes No sé los suplentes igual están para jugar en el Allianz ¿No? ¿Estáis para jugar en el Allianz Arena los suplentes? Los titulares andan cansados Suplentes es vuestra oportunidad de demostrar que tenéis un sitio en el primer equipo Y... Venga venga a ver que hacéis con el Bayern Antes el equipo titular Bueno antes En el episodio anterior el equipo titular los destrozó A ver que hacéis vosotros ahora Yo voy a beber un poco de agua Vale Vaya Real Madrid Vamos a ver 20 minutos de partido No hay goles Marca Asensio ¿Cómo no? ¿Cómo no? Alguien dudaba de que iba a marcar él Ha empatado en Didi Y han expulsado a Badel Marca Jiménez 1-2 Dos goles al Bayern en el Allianz Con el equipo suplente Es que tío tenemos un equipo Tenemos un equipo Es el equipo definitivo Ya está tío Ese es el título del episodio El equipo definitivo Hemos cogido con los suplentes Y hemos ganado 1-2 en el Allianz Nadie quiere a Jiménez en el Bayern No me extraña O se ha hecho perder el partido Pues... Nada más Nada más Lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!